Buenas gente, ya regresamos Esta la de las chicas Es que para ver la cara uno Eso no es para verte la cara Eso no es para verte la cara ¿Por qué anda bravo? ¿Qué quiere decir eso? Que no sirve para nada No sirve para nada Te amo decirle Tirale un besito Tirale un besito Dale un besito Te creemos Dale pues No porque Jaime no dice nada Dale un besito Dale un besito Él dijo que no era celoso Dale un besito Yo voy a freír dos chorizos para impartirlos Y con queso Tú puse de chorizo Uy vos estás loca muchachita Si o no le puedes hacer Es como le de jamón Pues no es normal Pues si Podés hacernos Porque debo comer Todos sabemos Pues si pues Pues iba o lo hago si o no Dale un besito Yo no sé Yo no sé cómo Yo no voy a comer de eso Si te va a comer Vaya a hacerlo Y no para ella Pues para lo de queso Para ella Van a hacer Pero no traticamos Tomate al pan Sí porque lo de queso Van a hacer mía Échale agua Échale agua a tu vieja Marica Dale un besito Para que le quite el enojo Dale un besito Dale un besito Dale un besito A la cacheta Así Así Mejor le doy un beso A esa chucha seca Que andai No le puede A vos que te doy un beso Dale que vos todos Te desprecian Oscar Lo siento Está bueno Gracias Gracias Dale la voz Oscar Todos te desprecian Oscar Lo siento Mirá como se manchó Por culpa de Oscar Dale un besito Solo que no me desprecie A una persona ¿La Aten Ruiz? No Solo que la Aten No me desprecie Si vos No Una persona A mí me ponen En una fila Y yo sé Que no me desprecie A ninguna Ya porque Todo se puede Ya porque Él ¿Cómo lo desprecian? Porque Todo se puede Oscar Ni labia Tiene Como dice El dicho El que sabe Sabe Y se divierte Como dijo Oscar Marica Oye Con la Cristina Oscar Chupando mango Pasa siempre vos Dí a la Cristina Que a vos te gusta Chupando mango Al menos mango Igual que pepino Yo ahí me distingo Hola Sí Te la regalo ¿De verdad? Sí Como ahora venía Venía aquí Ah pues Me iba a hacer Ahora voy yo sola A comprar Allá abajo Vamos a ver Es cierto Puedes mandar Bicicleta Andá una vuelta Ahí Veníte Miren gente Ya tenemos listo Todo 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 Este Oscar Salado Decile Mira Salada Mira Salada Mira Es que es la voz El trapo Hasta con la voz Mi amor Decile Hombre Vos Mira Oye Laila No creo Que Vos Es que Muchos frenos Tiene Chirajo De donde va a prender Vaya Entonces Ya estamos listas Para echar las pupusas Sí Entonces Lo hacemos en este video O regresamos en otro Mira Oscar Cristina Ve Que andas haciendo Hasta llavo Está así Ve Ve A darle vuelta ¿Dónde estabas? No somos perfectas Pero vamos a intentar No somos perfectas Pero Vamos a intentar Y estas pupusas De que van a hacer De Es que como nosotros Le gusta Con De Tomate De Tomate Chile Y cebolla Mmm Pero esas son nuevas Porque acá Nadie hace No Y nosotros Lo acabamos De Un ventano De la vez Es que todos Vamos a echar Una Yo no puedo Tampoco Para entonces Laila Voy a echar Las mías Primero yo Y grabar vos Y cuando Vaya echar Las tuyas Yo voy a grabar Dale Oscar No es que Oscar Va a echar Las Hacele caso A tu vieja Yo no puedo No, yo no puedo Tampoco Trae agua Se le caso A tu vieja A ver Please Please Thank you No, mira que Como la Erika Lo despreció Ay Mira la Cristina Como que es loca Viene ella con la bicicleta Nunca has tenido Infancia Vos Marica Ah ¿Por qué será Que las mariconas Nunca tuvieron Infancia Porque yo no ¿Por qué será Que Oscar Yo me pregunto ¿Por qué las maricas No tuvieron Infancia Y ahora te pregunto A vos ¿Por qué los maricones No tuvieron Infancia Vos maricón Tienes que saber Vos Usted es marica Tienes que saber Marica Vos preguntarle A ellos ¿Por qué son así? Yo que nunca Le conocí Una novia A este Ni yo Porque la Ais Ni Ruiz Siempre Miren Ve que Rico Pasar Maruca Está petejo ¡Aló Maruca! ¡Aló! Este ¿Quieres ver? No La Escribí en acá ¿De quién va a hacer Sus pupusas? Aquí están Las chibolitas Así chiquitas Muy grandes La huevonería Te gana papi La huevonería Porque yo lo puedo Maruca Es que aquí Como nadie puede Vos vas a hacer tu video Aquí en el video Vas a hacer dos Vos y dos Yo Cada quien La que quiera Cada quien Cerramos la puerta No Bien Se va a echar Si tiene que ser Más para atrás Así mero Yo voy a echar Las dos millas Primero vamos a ver A la Layla Cuanto va a echar ahorita Es que yo estoy haciendo Las bolitas Hay mucha Una pregunta ¿Por qué a todos ustedes Jesucristo Les da asco Yo que hasta mejor Si es peor de cuca O hasta baby Seguramente Este es peor de cuca Vaya son unos chiquitas ¿Qué sabe cómo va a ser? Vaya voy a echar la milla ¿Vao? Es que si Cuando hicimos una toalla La que tenemos ahí Para poner aquí Primero que eche La pupusa Mónica Dale pues Mónica Después voy a echar una Mónica Es que yo no puedo Yo nunca he hecho eso Yo nunca he hecho eso Entonces Salsa con Si no me voy a tomar Miren Si no he hecho pupusa Salsa con tortilla Me va a tocar Vaya Llego a tu timurón No me voy a hacer La torpeada No Si ya sabía Si ya ves que Yo habla de eso Yo ahorita estoy Con par de las manos Baby Vaya puede Yo no puedo Yo no puedo Y no de queso Es de chicharrón Con queso Mis amores Pero yo Voy a echar No 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 te voy a echar Eso La neta Vaya puede Yo nunca he hecho Es de chicharrón Yo queremos ver Como ha hecho La pupusa De esta Mónica No mamá Si Dale pues Riquita hermosa Lo que le hicimos Que el día La Cristina Lo que le hicimos Le hicimos Ni sabía Eso Cosa Yo Como que era Tarzán La marica Tirandra Yo creo que es muy aguado Quedó esto Mira Mira Laila vos me vas a hacer Las mías Si Laila Si Laila Si Laila Amiguita me va a hacer Unas dos Allí Yo no tengo amigos Si Ah vaya Está bueno Y vos No me vas a hacer Unas dos Allí Ah basta Bueno No es que aquí Y tú La que está marranada No me va a hacer Unas dos Yo no puedo Usted eso Ah pues Ya somos Dos Seguramente Haceme dos Dice Es que no podemos La verdad no puedo Yo hacer eso Para que te voy a mentir No puedo Va pues Vos Laila Chame dos Es que por el video Vamos a pasar dos Cada quien Hace sus pupusas Como Yo no puedo Hacer eso Yo tampoco Pero mira Todas las panas Pero las estoy echando Porque sé que me las guardo Quiero ver Vamos a ver Esa es una pupusa Que echa la Mónica Dile Chate No se le ve Nada Solo la masa Y se le ve Y se le ve Mira cuando llegan a la USA Los bichos de aquí Que van para la puta A poner pupusas A poner pupusas A veces se van a restaurantes A trabajar de cocina Y se le llena Porque allá no echan pupusas Allí no se le ve Mira aquí ¿Quién me andaba cocinando? A mi mami ¿Y allá? Allá no se ve las pupusas Allá La Maruca te ha cogido Allá sí A mí sí No, la cocina es la que me cocina No La cocina La Maruca está en todo Sí La Maruca me está en todo Gracias a Dios Esta mujer con la compañía Va a dar Pobrecita Y se acolaran De lo que estoy diciendo Lástima La Maruca me ha preguntado Toda amoreteada La Maruca me ha amoreteado Pobrecita esta niña Mira bebé Con la zurda Con la zurda Le hace la muchachita Usted no se le va a formular Nadie La Maruca está mamacita Pupusas De respeto Al menos Ya estamos viendo Las pupusitas Que andan paseando La masa Ah también Yo no puedo nada Yo no puedo nada ¿Para qué voy a mentir? No puedo hacer De esas pupusas Yo no puedo hacer Nunca he echado Yo por eso Solo he visto Cómo lo hacen La gente Pero nunca he echado Esperate Que yo le voy a echar La última No Porque después Vamos Y no Yo estoy viendo Aquí Pues sí Como que no Pues si Uno no sabe De eso Mira la Con la zurda Pupusas Yo a mí El sucriptor Sin aquella vez Nos mandó Para hacer una receta De los sopes De los que Les digo Que receta Marrica Solo vean A la muchachita Que está ya Haciendo Su as Vean Mi vieja Decigo Vean Mi amiguita Que tengo Allá Ve Acordate Acordate Ahí Las torteadas Torteo Por primera vez En El Salvador Miren Miren La prenda Ve A ella Le está quedando Aquella te quedó Bien Esa es la que echaste La de Solo tres Para hacer ¿Cuándo? Solo tres Pase adelante Pase adelante Así que Ya regresamos En el siguiente video Pase adelante Pase adelante